Cuarto gol en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. A ver si el director nos pone la proteína.